Ok, 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 estamos aquí. Hemos llegado a esta zona. Dijimos que aquí no había más nada. Esto es, efectivamente, esto de aquí. Y ahora podemos bajar hasta aquí. Y esto no será... Esta es la del aliento de Dios, ¿no? Creo que sí. O en fin. No, hombre, no. Esta sería para subir ahí. Ahí va. Bien. La Unión Soviética. ¿No se habían disuelto? Esto es lo que esperábamos que creyesen. Debería haber sonado el himno de la URSS. Cuando pasa aquello, eh. Los hizo. Vale, ya que estamos aquí, que sé qué sitio es. Vamos a asamarnos un poco a la tienda. No, sí, además tenemos que ir para allá. Genial. Eso es para ir saltando de allí a allí. Pero no... Casi que vamos más rápido por aquí. Viene una tormenta. Viene una tormenta. Puerta del invierno. Es que esa puerta... Es que esa puerta... Me escama mucho siempre, tío. Eso lo leímos. Ok, vamos a ver, nota este. A ver qué tienes para nosotros. Que podamos comprarte. Vale. Esto lo quería comprar yo. Ok. ¿Qué más tiene? Mira láser. Lanzagranadas. Eso también es lo que yo quería comprar. Y allí tienen las armas. La escopeta guapa. Tica. ¿Por qué es buena? Porque está tica. Herramienta. Esto es lo que quería yo. Y ahora le vamos a dar caña. Porque ya no podemos comprar las otras. Evidentemente, ¿no? Este no. Este sí. Todos los fusiles. Interesante. Silenciador de pistola. ¿Me reservo para las copas de adácticos? Es que puede ser una mierda. Vamos a reservarnos. Venga. Sé. Sé que te he hablado poco de tu madre, Lara. Pero quiero que sepas que el breve tiempo que pasó junto a ti te amó sin reservas. Éramos un trío muy feliz. Y cuando la perdimos, me quedé destrozado. Y todavía lo estoy. Espero encontrar un día respuestas que pongan fin a este dolor. Es demasiado tarde para mí, pero quizás no para otros. Ah, me estoy divagando. No debí haberme tomado esa copita. Dulces sueños, mi niña. Todos esos misterios de la vida a los que esperabas dar respuesta. ¿Querías resolverlos por ella? ¿O era tan solo una excusa? Quizás yo te la recordaba demasiado. Dios mío, Lara. ¿Le estás hablando a un fantasma acerca de otro fantasma? Tal vez eres tú quien necesita una copita. Eso necesitamos pieles, tío. Necesitamos muchas pieles. Tengo que ponerme a casa, eh. Bajamos un par de ciervillos. Bajamos abajo que sí hay... Temita. Ay, mira. Esto. Esto es el de arriba. Creo que voy a ir para abajo, peña. Ha cazado unos cuantos ciervos. Y unos animales. Vamos a cambiarnos el atuendo por coger pieza. Habilidades, no. Inventario... No, aquí no era, perdón. Armas... Armas... ¿Qué? Ahí. Esas. Winter is coming. Con tu pelo rapado cerrado, quita esa boca del perro. Vale. No, que ha... Por aquí habrá soldaditos. Por ahí, por el aserradero, debería haber soldaditos. No hay. No, no, no. Lara, subnormal. Me encanta como por la noche se hielan las cosas, tío. Esto no estaba antes, ese hielo. Durante el día es piedra, pero por la noche es hielo. Sería guay que el río fuera también un poquito así, ¿no? Que se hielase del todo, como si fuera por la noche y durante el día que solamente estuviese helado, por ejemplo, a los bordes. Vale. Ah, mira, eso lo podíamos hacer. A ver, los ciervitos. Que suelen estar por aquí, ¿dónde están ahora? Oye, eso, ¿dónde va? Ah, vale. Ya sé, ya sé, ya sé. La primera vez, creo, no, en la segunda. Que acertamos un... Un duesto, un conejo en la primera. Que pasa, que ahora se han escondido todos los... Todos los ciervos, ¿o qué? Y se han ido los soldados. ¿Qué está pasando? Por favor. Aquello es su logro. No. ¿Qué está pasando? Si. No. 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 ¿Qué pasa? Vale, por allí hay uno No hay ciervos, tío Uy, allí hay soldados Me parece súper raro que no haya ciervos Teniendo en cuenta que aquí suele haber muchos ciervos Aquí es donde están los ciervos Al lado de la caseta Uy, el pozo Vale, pues vamos otra vez al lado de la caseta Que antes estuvimos allí Y si sigue sin un ave ciervo Pues... Entonces ya pasamos y seguimos con la principal Hijo de perra Aquí hay de todas manos ciervos Vale, vamos a disimular un poquito Vamos a subirnos aquí Que a veces cuando estamos arriba Pues es cuando aparecen Pero me da que no Me da que esto durante la noche no sale Y durante el día sí sale Y estaría bien Que en el juego hubiese un modo de espera Hasta el día Hasta el día, por ejemplo Para... Por si es de noche Y quieres esperar que sea de día Pues... Nada Te vas a un campamento Y le dices Esperar hasta cuándo Nada, hasta el día Pues ya está Y como que se duerme el arazo Hasta que sea de día Bueno, pues nada Entonces intentaré hacerlo yo Fuera de cámara Como hago otra vez Eh, 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 eh Eso ha apagado la linterna Pero como que ves el objetivo, tío ¿Cómo que ves el objetivo, tío? ¡No, no, 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 no! ¿Dónde estás tío? ¿Dónde estás? Intentamos lo de la tumba esa No No quiero dar más el coñazo Que no, 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 no Lara, amiga Pasas a ese Que tienes aquí tía Mira Lara Que te den por saco Que te den por el nano Venga, humo y manzana No 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 Tú siempre has sido mejor que yo en esto. Si estás ahí y puedes oírme, por favor, ten cuidado. ¿Esto dónde se puede clavar? Por si acaso. Buah, si que lo hace grisa con la modificación que le pusimos. Muy bien. Vale, pues vamos allá. Esto es pasar, seguramente, pasaremos al Gulag, aquel que no podíamos pasar antes. Ahora os indico en el mapa cuál. Mapa actualizado. Este Gulag. Porque desde aquí lo veíamos, pero no podíamos pasar. Espérate, espérate, espérate. Venimos de aquí, ¿no? ¿En serio me vas a mandar para abajo, colega? Ah, no. No están para abajo. Es un Sariel. Y el siguiente está... Aquí. Ah, detrás de la tienda. Podría lo pillar en otro momento. Tengo que buscar refugio. Tengo que buscar refugio. Estrabamos con la ropa de caza. Pero voy a haberme puesto la otra. No debí dudar de ti, papá. No estuve allí cuando me necesitabas. Lo siento. Les haré ver que siempre tuviste razón. Que buscabas la verdad, no cuentos de hadas. Lo arreglaré, papá. Te lo prometo. Lara. Es la hora. Jonah te espera. Jonah. No es así. No he sentido. No, no he sentido. No, no he sentido. No, no. No. No, no. No, no. No, no. ¿Por qué ahí? ¿Por qué ahí? ¿Por qué ahí? Ahora aquí a lo mejor algún malijo o algo. No, parece que no. Mierda, ya no puedo volver. Eh, chica, sube. Aquí ya... ah, vale. ¿Y eso para qué? ¿Hay algo ahí? No. Simplemente para otra parte. Qué rápido ha escampado, ¿no? No. 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 Yona debe de estar por ahí arriba. Extraordinario. No. 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 Pero están listos para luchar y morir por la causa. Es todo lo que necesitamos. Constante. Ahora que el final está tan cerca. Si esto acaba de empezar... Temo que la Trinidad no se esté utilizando. ¿Y si no pretenden dejar que te quedes en la Fuente? Hay que prepararse para... Debes tener fe. A mí no me eligió la Trinidad. Me eligió Dios. Me alegra. Cuando la Fuente se ame, dará igual lo que ellos quieran. Liderare el ejército inmortal de Dios. Y tú... Tú solo eres un caballo, un alfil, tío. Constantine, el prisionero está despierto y listo para interrogar. Voy para allá. Aquí van a aparecer hombres malos. Chaval, ya me los he cargado a la primera. Nunca me he cargado una ardilla. No, no me da nada, solo la flecha. Todo parece despejado. Mantened los ojos abiertos. ¿Esperamos compañía? Puede que Kroh intente rescatar al prisionero. El mando quiere que todos estén en alerta máxima. ¿Por qué no lo matamos y punto? Puede que sepa algo. Constantine lo descubrirá muy pronto. ¿Por qué no lo matamos y punto? ¿Por qué no lo matamos y punto? Seguro que no hay nada por aquí. Eso me lo ponen a medir porque en algún momento voy a tener que reventarlo. Pero yo ahora me lo veo venir. ¿Qué pasa? El camión pesaba demasiado. El puente se vino abajo. Todo en este lugar está que se cae a pedazos. ¿Deberíamos comunicarlo? No te preocupes. Todo el mundo está recogiendo y preparándose para salir. Bien, ya hemos conseguido lo que vinimos a buscar. No lo sabría decirte. Solo sé que Constantine dio la orden general para las preparaciones. Mierda. Vale. El otro se fue para allá. Allí. No hay rama, no hay nada. No, woman, no cry. ¿Qué ha sido eso? ¿La veo? ¡Suscríbete! 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 ¡Una cosa! ¡Sí! 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 ¡Vale! ¡Hagan plumitas! ¡Estoy a tope de plumitas! ¡Vale! Por aquí... ¡Nada, nada! ¡Estos señores! ¡Vale! 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 Ahí hay una cosa... Está una reliquia... ¡Vale! 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 Sin el Quitanieves no puedo hacer nada... Señor Quitanieves... ¡Vale! 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 Hay un Matorrales a esconderme... ¡Vale! No me deberían ver, ¿no? Cojines. Ostras, chaval, ¿lo que hay aquí? Ah, se ve una muerte en todo el juego, tío. Bueno, muerte me refiero a un combate, ¿vale? Luego yo de caída, esa es mejor no contarla. Pero, pero, ¿por qué no te curas? Le estoy dando el botón de curarse, tío. Nada, nada, tenemos que hacer sigilo a tope, tío. ¿Qué pasó aquí? El puente se vino abajo. Parece que vamos a tener que transportar el resto del cargamento para aquí. Aquí sigilo a tope. A no ser... No, 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 no. ¿Por qué allí? No, no. Escuché alguna conversación en la radio diciendo que Ana tenía que comer La pista se ve como interpretando Pero dieron la orden de levantar el campamento Así que es probable que no se vea ¡Qué coño que está aquí! Pero de ahora corre, te he dado a correr ¡Que corras! ¡Que corras! ¡Que no corre! En principio ya no deberían seguirme Dale, suena una musiquita ¡Cantilación! Otra vez en el plazo hay que darle a echo ¡Que salga! ¡En posición de acero! ¡Voy a posición! ¡Vamos a cubierto! ¡La tenemos blanqueada! ¡Que salga! ¡Que salga! ¡Voy a escよね! ¡Ah! Ya no ocupas los árboles. Ahora vamos a ver si hay algo interesante. Un nido de pájaros. ¿Quién ha sido? ¡Hola! Una vieja placa soviética. Sí, pero no dices que pone. Hay que no enterarme. Espérate, esto está para reventarlos aquí. Bueno, por nada. No, no, no. Hombre, una hogarita. La podemos ponernos la ropa buena. Es un sello para las cartas oficiales de la Trinidad. Ya casi nadie los usa. Guay, tío. La Trinidad. Símbolito es tan chulo el de la Trinidad. Está a tope. Esto que dice. Ok. 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 No, este no tío. Yo quiero el otro. Eh, a ver cuál era. Comando tampoco porque es que... Comando me da frío nada más de verla en estos parajes. Cuando estemos en el desierto, que creo que una parte se desarrolla en el desierto, pues sí. Pero tío, aquí con... con toda la nieve esta no. A ver, un momento. Ah, no, no, no. Creí que era otro atuendo. Puede que sea este el que yo decía. Sí. Vale. En fin. Este. Este. Este es el que teníamos. El de regeneración de salud. No. Este no era. Era... Era otro tío. Este es el abrigo de Jacob. Se parece un poquito. No, tío. ¿Cuál era el que teníamos puesto? No, tío. ¿Cuál era el que teníamos puesto? No, tío. No, tío. No, tío. Tío. Qué casualidad, han abierto y un agujerito. Tío. No, no, venga. Tío. El de la gente. El... El de la gente. El... 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 ... El... 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 ... ¿Dónde está? Vale Vale, P-R-Efecto. A ver, no me han visto, saben que ando por aquí pero no me han visto. ¿Qué dices? Venga ya, ¿en serio? ¿Qué dices? Venga ya. Ah, chulo, ¿dónde está? ¿Esto se acaba aquí ahora? Está aquí creo, no, al otro lado de la pizca. ¿Dónde va el hippie yendo por el otro lado? No es seguro acampar. Obvio que no estoy seguro acampar. Es que no estaban presentes. Tiro la de su explosiva. Me los cargo y... No, pero yo lo que quiero es esto, tío. Y ya me han visto, ¿sabes? No está mal presente pero ellos me han visto. Miren una caja soviética. No. 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 No sé. Uy, ahí hay una cajita. ¿Cómo llevo ahí? Vale, quiero probar una cosa. A ver. Allí. Y otra allí. ¿Me matas y salto desde aquí? Yo creo que sí. No. Me daño pero no muero. Vale, lo de la caja esa. Aquí. Chavales, es que ahora lo hago rapidísimo. Vale, desbloquea una escopeta pero paso de volver. Y en la siguiente candela pues lo veremos. ¿Habrá algo por aquí? Tiene pinta porque si no, no estaría este espacio. Vale. 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 Quería ver si aquí había algo. Nos encontramos en el umbral de un nuevo mundo. La fuente divina está localizada. Aunque Croft sigue viva, la hemos neutralizado eficazmente. Pero Ana está cada vez más débil. Su voz, esa voz que conozco de toda la vida, comienza a flaquear. Le pregunté si recordaba aquella noche, la primera en la que Dios marcó mi destino. La noche en que me lió, dijo que sí. Luego sonrió y dijo que noches así podrían repetirse cuando terminara este calvario. Resisto por ella. En la ciudad antigua encontraremos la fuente divina. Salvaré a mi hermana. Y juntos salvaremos al mundo de sí mismo. Que tiene la pinta, tiene la pinta. Un colgante. No. Un relicario moderno. Hay un pequeño hueso humano en el interior. Hombre. ¿Será de la señora hecha? Se si cre you can do monot spraw. Lovo. Lovo. Lovo, lovo.